¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Human Fall Flat. Bueno gente, como ya avisé, la serie no la terminamos en el episodio anterior, llegamos a los créditos finales y demás, pero nos quedaban pendientes unos niveles extras que tiene el juego. Pues aquí os traigo los primeros niveles extras del juego. No los completamos del todo, no los hacemos al 100%, pero sí que los avanzamos bastante. Os los traigo junto a Kasma236 y Javichito Twitch. Y además vais a ver una nueva skin del bueno de Toy Jason, que tengo una skin alternativa para estos niveles extras. Poco que deciros gente, también os traeré más adelante niveles repetidos, es decir, hemos vuelto a rejugar algunos de los niveles del principio y demás, porque hay muchas pruebas que nos dejamos sin hacer. Y siempre este juego con amigos te vas a reír, siempre te vas a reír con este juego. Y lo jugamos, ya digo que repitiendo niveles antiguos, pero eso lo veréis en futuros episodios. Así que nada gente, os dejo abajo mi canal de Twitch, como de costumbre. Y poco más, Human Fall Flat, episodio 8. Espero que os guste. ¡BINGU! ¿Qué te ha pasado tan frito de cuello para abajo? ¡Es Pogo! ¡Es Pogo, mírale! Yo soy Jason Fiestero, bueno, Fiestero, entre comillas. Me está cargando otra vez, no sé si... A ver, a ver, yo me llevo a Pogo. Hay que ir para allí, hay que ir para allí. ¡Son patines! ¡Que son patines! ¿Patines? ¡No, patines! ¡Son patines! ¡Anda, mírale, es verdad! Lleva patines, el Pogo. ¡Soy Pogo! A los pingus de verdad les gusta el pollo frito. A los pingus de verdad les gusta el pollo frito. ¡Pollo! ¡Qué coño! ¡What the fuck! He roto el juego, he roto el juego. Vale, ya está. Se ha arreglado, se ha arreglado, se ha arreglado. Se ha arreglado, pero ¿sabes qué? Es el tejado, es el tejado. Hemos perdido el tejado, eh. Claro, si es el tejado. Claro. ¡Mírale dónde se ha caído! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo! Ah, vale. Y lo he tirado yo también. ¡Ah! ¡Toma! Que uno se tiene que quedar, yo creo, haciendo fuerza en el otro. Ahí, ¿sabes cómo te quiero decir, no? Ahí, 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 ahí. ¡Ole! ¡Sí! ¿Y ahora qué? ¡Cabeza! Inténtalo, no pierdes nada. Ven, dámelo, dámelo, dámelo. ¡Que me caigo! ¡Hola, ni... ¡Is your love tonight! ¡Dámelo, dámelo! ¿Lo tienes, lo tienes? ¡Lo tengo! ¡Aguantad, aguantad! ¡Esperate, una ya te llega! ¡Venga, venga, cruzad, cruzad! ¡Aguantad! ¡No! ¡No, pero aguantad! ¡No me lo tienes! ¿Lo tengo? ¿Dónde? Yo es que no lo veo. ¡Ay, ay! ¡Súbete, súbete! ¡Pollo, está tirando para arriba! ¡Pollo! ¡Cabe, cabe! ¡Cabe, cabe, cabe! ¡No puedo, no puedo! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Que alguien cruce, por Dios! ¡Que alguien cruce! ¡Socorro! ¡Socorro! Chicos, a coger el chat, pero está el bot. ¡Párate, pollo, eh! ¡Esperate! ¡Ahí, ahí! ¡Esperate, que lo cojo! ¡Cogemoslo! ¡Lo que tenemos! ¡Vamos! ¡Dámelo un poquito más para adelante! ¡Un pelín! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A tomar, por culo! ¡Pues suelo! ¡Dámelo, dámelo, Pingu! ¡Pero échalo más pa' aquí! ¡Sí, coger, estamos cogiendo! ¡Ay! ¡Yo me rindo, ya! ¡Qué es eso, Pinguén! ¡Esto es solo! Escúchame, que en este nivel no hay puntos de control, yo creo. ¡Pégamelo a la pared! ¡Pégamelo a la pared! ¡Ah, sí, sí! ¡A tomar, por culo! ¡A tomar, por culo, ya! ¡Me rindo! ¡Qué guacho, yo te agarro! ¡Ay! ¿Qué más? ¡Ostión! ¡Anda, que esto está congelado! ¡Es un lago congelado! ¡What a pass! Esto, ¿está congelado? Sí No te sucede nada ¡Vamos, pollo! ¡Mierda! ¡Mira, mira! ¡Mira, patinete! ¡Epa! Estamos aquí a las seis, seis y algo, ¿vale? Porque quiero terminar el directo y demás historias ¡Ay, Dios mío, qué llorera! ¡Vamos, que llego! ¡Lo conseguiré! ¡Apetece patinar sobre hielo, mira, mira! ¡Allá voy, allá voy! ¡Voy volando, eh! Te pegas unos, tío, que flipas, eh Si llegas al final Ahí estamos ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sí! Yo también, espérame Voy aquí patinando un pokejo ¿De qué habrá aquí dentro? A ver... ¡Oh, y hay una chimenea y todo! ¡No! ¡Bienvenido! ¡Ponte cómodo, por favor! Estoy aquí calentándome las manos un poquito Aunque ahora que te veo bien ¡Tira pa' dentro! ¡Tira pa' dentro! ¡Vamos a comer pollo hoy! ¡Vamos a comer pingüino! Suelta, suelta un momento, mira lo que estoy viendo ¿Qué estás viendo? ¡Que se escapa el calor! ¿Y qué me estás contando? Yo les he cerrado la ventana ¡Quita, quita, espera! Yo estoy perdido Bueno, me tiro Me tiro Pogo está perdidísimo Está perdidísimo ¡Woohoo! ¡Let's go! Ahí está Ya no entra el frío A no ser... ¡Pogo! ¿Dónde se ha quedado Pogo? Por favor, pasa Y ponte cómodo junto al fuego Así me gusta ¡Ah, me quemo! ¡No! Toma calorcito ¡Oh! Pero, ¿ya aquí qué hago? ¿Dónde estamos? Tienes que encontrarnos, Pogo Tienes que buscarnos Me he caído por una ventana ¡Búscanos, Pogo! Es que no tiene dificultad Y que se caiga por la ventana de Virgen ¡Vamos, Pogo! Tienes que buscarnos ¡Confiamos en ti! Creo que Pogo ha dado con la solución ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien! Algo ha prendido fuego Esto, esto ¿Es que has prendido fuego? No, que hay que hacerlo ¿Cómo que hay que hacerlo? ¡Mira! ¡Ay, las antrochas! ¡Ay, la antrocha! ¡Ay, la antrocha! ¡Ahí está! ¡Vámonos, Pogo! ¡Vámonos! ¡Llévala tú! ¡Llévala tú! ¡Cuidado con el pollo loco este! ¡Préndele Fire! ¡Ah! ¡Derrítete! ¡Derrítete otra vez! ¡Ven, derrítete otra vez! ¡Delete a Bison! ¡Delete a Bison! ¡Tinky Winky Dizzy! ¡Lanlight Po! ¡Oh, que me caigo! ¡Que me caigo, no! ¡Oh, la antrocha! ¡La antrocha! ¡Ya no hace falta! ¡Si ya está derretido esto! ¡Podemos avanzar! He metido leña ¡No va, no va al watch time! ¡Debería ir! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos en directo! ¡Tu micro! ¡El Chrome Capsule! ¡Está abajo! ¡Lo tienes abajo, tío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hora es a todo esto? ¡Pues no lo sé! ¡Y 35! ¡Y 35 todavía queda! ¡Sí, pero yo me voy a ir a ver la bombar! ¿Vis, chicos? ¡Vamos, vamos! ¿Dónde se ha quedado Pogo? ¡Soy Pogo! No sé si vino mal, pero voy ¡Vamos, vamos! ¡Que estamos casi! ¿A dónde hay que ir? ¡Vete a donde estaban las antorchas! ¡Ayúdame! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¿Esto es qué? ¿Y el ciluelo este? ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¿Me tiro por aquí con ello? What the fuck? ¡Pero ayúdame! ¡Hijo de puta! Yo ya me he ido Yo no ayudo ni espero ¡Jue, Álvaro! ¡Juega con 23! ¡Pero bueno, a ver y big! ¿Cómo estamos? A ver, a ver, a ver Yo siempre digo, pero absolutamente muchísimo, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¡La Virgen! ¡La tiramos, la tiramos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis hoy? ¡Juega con hispanita, eh! ¡Nos vamos a ir al momento de que jueguen! Así que no os preocupéis Que os vais a enterar ¡Ah! ¡Vuelve a estar la pelotita esta! ¿Me marcho para verlo? Pues eso es porque ese objeto Es... 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 ¡Es usable! ¡Una ropa a rodillas! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡No soy capaz! ¡Es una tontería! ¿Esto para qué es realmente? ¡Si esto no hace nada! ¡Amigo! ¡Vete por aquí arriba, Pogo! ¡No llego! ¡No, pero espérame, hijo de puta! ¡Qué hostia me he pegado! ¡Ahí está! ¡Vamos a empujarla! ¡Vamos a empujarla! ¡Quítale ahí que va! ¡Aaah! ¡Que me pilla! ¡Corre, Pogo! ¡Que me pilla! Yo lo voy a observar desde aquí, desde aquí ¡No! ¡Uf! ¡Allá va, allá va! ¡A tomar por culo! ¡Sí! ¡Ay, qué hostia! ¡Eh! ¡Ahí hay una puerta! No pasa nada Que se van ¡Ven, ven, 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 Pogo! Que me tienes que explicar Por qué tienes una pistola en la espalda ¡Ven! ¡Jason! Oye, con mi otro traje También tiene una pistola, ¿eh? ¿Qué iréis a tomar por culo? Todos armados Menos yo que tengo culo pollo Nunca mejor dicho Ah, voy de aquí Véteris hasta los huevos A ver, ¿esto qué es? Yo estoy subiendo aquí a lo alto De esta mierda ¡Dinamita para los monos! ¡Dinamita para los pochos! Todo tiene que ser con pollos Hombre, claro Una puerta azul ¡He visto una luz! ¡Oh, cables, cables, cables! ¡La dinamita siempre es para los pochos! Lo que no sepa qué Esta torre tan alta Está flipando ¿Y esto qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¡Hostias! Ahora soy un adorno de Navidad A ver, el rojo con el rojo ¡Vale! ¡Falta azul, verde y amarillo! Para que arriba no hay absolutamente nada Let's go Me faltan tres cables Aquí hay un cable amarillo ¿Quién lo quiere? Lo trae, lo trae Lo corre, que lo necesito Que está... ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo? Puerta gigante Y acabo de ver el cable verde Ahí arriba No lo puedo subir No lo puedo subir ¡Pasamelo, guacho! ¡Súbelo! A ver, Pogo, toma ¡Te lo doy! ¡Cógelo, Pogo! ¡Ahí! ¡Hola, Pogo! ¿Qué tal? ¡Milcado, eh! ¡Sube, sube, sube! ¡Yo te ayudo! Es complicado Es complicado porque no tenéis dos dedos de frente ¿Y esta caja qué? ¡Pues súbelo tú, listo! Voy ¿Qué me da si lo subo? Te doy un... Un chuflón en los huevos ¿Qué te parece? Dame el puto cable ¡Ya estoy subiendo! ¡No! Suelta el cable Pogo ¡Hala! Tanta puta historia Tanta historia Me debes un no sé qué en los huevos, eh Un chuflón Luego te lo doy Lo que sea con los huevos Y si me duele, me gusta Vale Pues el chuflón no creo que te dé gustito La verdad Depende, hombre Si te gusta el dolor Igual sí Vale Ahí hay que coger el cable verde Cable verdezón Tócame el pollón Y el azul Esta puerta no se abre No, ya, ya Está otro Hay que buscar un cable verde, ¿no? Entonces Y azul Y azul Pues venga Puede ser que un ascensor funcione Ya he visto el verde Sí, sí Yo también ahí arriba Mira a ver si esos ascensores funcionan Mira a ver Pogo No, no Y si le damos desde aquí dentro No ¡Oro! Mis pipitas No furrula No furrula No funca ¡El azul! He encontrado el azul Yo tengo oro Esto no se usa para nada Sí Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa ¡Léxico! Ay, qué huele No me habías visto ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Es que, de verdad Tiene que estar aquí la edad Pensando siempre Sí, a ver lugares que te asudo Coge el cable Suéltalo Gracias Me lo llevo Las pepitas de oro Cable azul por ahí Conectadísimo Ah, no, espérate ¡Ay, ay! ¡Ay! Falta el verde, sí Llévatela, llévatela El culito pollo Nunca mejor dicho ¿Te seduce? No Un poquito Muy bien, muy bien Algunos para aquí ¡Vente, Pogo! Enganchalos a la A la tuneladora ¿Tú crees que va a funcionar? Sí, eso tiene que girar Espera, espera, déjame un momento Que me voy a enganchar Estoy enganchadísimo Enganchadísimo estoy No creo que esto funcione Eso será para... Ah, pues sí Sí que funciona, sí ¡Uy! Solo da vueltas y vueltas Y más vueltas Armas velocidad Y más vueltas Y más vueltas Ay, qué mareo Me ha hecho manchrao Javi, Javi, te has subido Ah, no Estás en el... Sí Estoy en mi... Sí, se te veo ahí No te puedes... Engánchate, engánchate Engánchate, recluto Que le voy a dar velocidad ¿A esto? Sí ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale velocidad! ¡Dale velocidad! ¡Dale velocidad! ¡Cabronazo! ¡Tendréis que hacer que vaya esto, ¿no? ¡Ah, socorro! ¡Dale más potencia! ¡Dale más potencia! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No se puede dar más potencia, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¡Me he caído! La madre que lo parió ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Miedo! Espera, 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 eh No subas No subas sin mí Allá estoy subiendo Baja, baja, baja Dale al botón y baja Espera, te lo mando Vas a morir Allá va, eh ¿Qué voy a morir? ¿Por qué? Sube, sube ¿Qué hay que hacer aquí? A ver Esto se va para abajo No entiendo Claro Te has caído, ¿verdad? Sí ¡Que le doy más potencia! ¡Agarraos! ¡Voy! ¡Agarraos que viene! ¡Potencia, loco! ¡Potencia! ¡Wee! ¿Lo tenéis agarrado? ¡Estoy agarradísimo! ¡Ah, no! ¡Dios mío! Pero que lo estás poniendo para el otro lado ahora ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí, dale, 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 dale! ¡Que me voy para arriba! ¡Que me voy para arriba! ¡Ah, no! Aquí ya no sube más Pero hay un hueco debajo, eh ¡Nos podemos meter! Sí, pero esperad Que voy para allá, jo ¡Ole, ole! ¡Dale, dale! ¿Cómo te has metido, por cierto? Con una piedra de oro He roto el cristal ¡Ah, amigo! ¡Vamos, cabeza! ¡Me estoy yendo! ¡Que me estoy mareando y todo! ¡Aguanta! ¡No puedo aguantar mucho más tiempo! ¡No podré aguantar mucho más tiempo! ¡Me voy a soltar! ¡Me voy a soltar! ¡Mira, doy vueltas! ¡Mira, doy vueltas! ¿Dónde estáis? Estáis enganchados ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Vera, mira dónde está Pogo! ¡Y si me engancho aquí a la puntita! ¡Abajo hay oro! ¡Hay oro del... Del que... Y un túnel, estoy yendo, estoy yendo ¡Mucho oro, mucho oro! ¡Joder, cuánto oro! ¡Vamos, Pogo! ¡Quiero que estas corrientes me eleven! ¡Quiero volar! ¿Qué corrientes? ¿Qué dice? Ya está borracho ¡Quiero volar! ¡Pollo a la cerveza! A ver... ¡Aaah! ¿Esto que tiene potencia? Chicos, o menos 5, me voy Me voy ¡Oh! Mañana más y mejor O eso dicen Chicos Mira, un payaso volador ¡Para que flote! Sí, claro Y esto que... Es que no lo entiendo Ahora... Pues he tapado ese para que salga más potencia de aquí Y ahora haces así y subes hasta aquí Y ahora os doy otra piedra para que la pongáis Y del otro salga más potencia, ¿no? Me voy, chicos A ver el de Españita Que ya empieza Ay, el de Españita Ok, yo también me voy a marchar Pues nada Yo miré también Yo es que no... Yo no veo a Españita Pues nada Un placer, chicos Igualmente, chavales Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver los niveles extras Este es uno de ellos Pero hay varios La verdad que tenemos que jugarlos todos Para ver qué tal... Qué tal son Sí que jugué con Kasma 2.3.6 Algunos de los niveles extras Lo que pasa que el programa de grabación De lo que es el juego No me capturaba el sonido de Kasma O sea, simplemente me escuchabais a mí Y decidí borrar ese vídeo Y cuando le volvamos a dar al juego Y volvamos a repetir estos niveles extra Ya os traeré el episodio En condiciones En el que se nos oiga tanto a él Como a mí, a él Y si hay alguien más Pues obviamente también Pero bueno Por ahora Hasta aquí, gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve tendremos más por el canal Nada Mi canal de Twitch Os lo dejo abajo en la descripción Como de costumbre Y poco más, people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidiete Txua baletes Cuguita 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 Cuguita